En Ciudad Real la manifestación convocada por los principales sindicatos de la función pública ha partido desde la estación de autobuses hasta esta plaza mayor donde en estos momentos están a punto de leer el manifiesto. Se calcula que entre 15 y 20 mil personas han marchado por las calles de Ciudad Real para protestar contra los últimos recortes del gobierno entre los cuales se encuentra la retirada de la paga extra de Navidad hasta el año 2015 y su incorporación futurible a un plan de pensiones siempre y cuando se cumpla con el objetivo de déficit. Los funcionarios protestan por este último recorte ya que entienden que no pueden ser los chivos expiatorios de la crisis. que no vamos a un estado autoritario. ¡Vámonos, cabrones! ¡Soy su monarón! ¡Devolved el dinero! ¡El dinero devolved! ¡Extrabal système! ¡Extrabaliame! ¡Extrabalad Angelica! ¡Gracias!